Una amenaza de bomba reportó la Universidad de Texas, A&M, lo que provocó la evacuación del estadio y del Bright Building, por lo que en estos momentos las autoridades se encuentran en la zona para poder verificar la llamada de auxilio, de acuerdo al portal de noticias Fox 44 News. El llamado de auxilio se hizo a través del sistema de emergencias 911, en donde personas reportaron que se recibió una amenaza de bomba en la zona, por lo que de inmediato se activaron todos los protocolos de reacción de atención y protección a la población. En cuestión de minutos llegaron las autoridades. En la zona acudieron policías, cuerpos de rescate, bomberos de atención médica en caso de que se requiriera. Además se acordonó el área a varios metros a la redonda para evitar que se extendiera el peligro, mientras los equipos comenzaban sus labores de rastreo sobre la alerta de un artefacto peligroso. Las medidas de contención contemplaron la activación de desalojo de las personas que se encontraban en el lugar. ¡Gracias!